Bueno chicos, nos falta otra charla, luego vamos a tener una actividad muy linda con Celia y con Quique de Empowerment. Vamos a tener una sorpresa para vosotros también muy linda, pero para eso tenéis que esperaros un ratito más. Así que os invitamos a que si estáis saliendo simplemente un momentito para ir al baño, pues genial, pero que no os perdáis lo que viene, que vienen cosas muy especiales. A los que estamos aquí, os pedimos que tomen asiento, que os sentáis. Los que van a ir al baño y rapidito. Diego. Os pedimos ahora un poco de presencia, o mucha diría yo, para nuestra siguiente ponente. Así que... Claro, con Ramiro. Un descansito de dos minutos. Dos minutitos para los que queráis ir al baño, queráis hablar un segundo con Ramiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!